de la juventud de San Jacinto a Milpas y bueno, viene a platicarnos entre otras cosas de unos proyectos muy importantes que están desarrollando en este municipio. Luis Enrique, muy buenas tardes y bienvenido. Gracias, muchas gracias, muy buenas tardes. Pues sí, aquí estamos otra vez presentes trabajando en favor de las y los jóvenes oaxaqueños. Un gusto que nos acompañes aquí en MBM Noticias y precisamente hablábamos hace un instante acerca de las acciones que está implementando este instituto en San Jacinto a Milpas, pero particularmente vienes a hablarnos de algo en especial. Así es, en esta ocasión este te vengo a a comentar y sobre todo invitar a todos los que nos están viendo a que se animen a participar en el primer consejo municipal en materia de juventud. Es la primera vez que en el municipio de San Jacinto a Milpas, así como he de decirlo, somos uno de los únicos municipios de todo el estado de Oaxaca de los 570 que está dándoles la apertura a los jóvenes a que participen en estos ejercicios de participación ciudadana como son los consejos. En esta ocasión la licenciada Yolanda Santos Montaño, quien es nuestra presidenta municipal, por primera vez pues es una mujer en el municipio y la cual tiene focalizado a los jóvenes en un radar muy importante y es aquí en donde queremos hacerle la invitación a los jóvenes a que participen en el primer consejo municipal de este municipio. Ok, más particularmente, ¿qué hay que hacer para formar parte de este consejo? El consejo municipal de la juventud va a tener la facultad de impulsar las políticas públicas en materia de juventud. En el municipio de San Jacinto a Milpas tenemos 14 colonias, 21 fraccionamientos, la parte de los indicadores tenemos aproximadamente 16 mil, 17 mil habitantes de nuestro municipio, pero no solamente es el municipio de San Jacinto a Milpas, sino es toda la zona urbana que pues ya estamos cerca de Oaxaca de Juárez y lo que queremos hacer aquí es buscar a jóvenes que tengan, oscilen entre los 15 y 29 años de edad para que puedan participar en el tema del consejo. ¿Cuál es la función? Hacer actividades en los diversos ejes como lo son jóvenes que están teniendo participación con el cambio climático, jóvenes en el tema político, jóvenes en el tema cultural, en el tema deportivo, en el tema de tecnologías. Entonces nosotros queremos darle la apertura a que participen y se animen a formar parte de este consejo municipal que va a buscar la participación de cada uno de ellos y sobre todo destaque en las diversas áreas, ya que a veces los jóvenes por miedo o a veces por pena no se atreven. Nosotros queremos darle la apertura, tenerlos ahí, darle la capacitación y que tengan la incidencia en las colonias, en los sectores diferentes que ahorita sabemos que la juventud está en su pleno apogeo, somos más de 39 millones a nivel nacional, en Oaxaca la población oscila entre los 2 millones y 3 millones por la población joven, que a nivel este nacional es de 12 a 29 años de edad. Bueno, como bien lo comentas, entonces aproximadamente el límite de edad es entre 15 y 29 años para las personas que quieran inscribirse, para los jóvenes que quieran formar parte de esto. ¿A quién hay que acercarse, con quién hay que solicitar más información sobre esto? Claro, claro que sí, es de 15 a 29 años de edad, lo único que deben de tener es acta de nacimiento, comprobante de domicilio, una pequeña reseña de dos cuartillas de qué es lo que ellos les gustaría implementar en sus colonias y sobre todo también que si son jóvenes que están estudiando, una pequeña reseña de dónde han estudiado, qué están estudiando y si no, también no pasa nada, nosotros somos un gobierno abierto, pueden visitarnos en las oficinas, en el segundo nivel, en el Palacio Municipal de San Jacinto a Milpas, en un horario de 9 a 2 y de 5 a 8, de lunes a viernes, las redes son las mismas de siempre, Instituto Municipal de la Juventud de San Jacinto a Milpas, en Twitter, Facebook, Instagram, nos pueden buscar, con todo gusto los podemos recibir, nos pueden llevar sus expedientes y vamos a hacerse, y vamos a seleccionar entre 10 y a 15 jóvenes para que formen por primera vez este Consejo Municipal en materia de Juventud. Ok, ya adentrándonos un poquito a después de lo que va a generar esta convocatoria, digamos, ya tienen a las personas seleccionadas, ¿de qué se van a encargar, de qué manera van a trabajar en conjunto también con el gobierno de San Jacinto a Milpas? Sí, ahorita nosotros tenemos una agenda muy importante de trabajo, nosotros basamos el plan de juventud en seis ejes, en el cual nosotros estamos trabajando en cada uno de ellos, te puedo compartir el tema educativo, el tema de tecnología, el tema deportivo, el tema cultural, son algunos de los ejes que nosotros tenemos. Cada uno de estos jóvenes va a tener incidencia en la participación ciudadana y vamos a enfocar actividades en cada uno de estos ejes. ¿Para qué? Para poder invitar a más chavos a que formen parte de las actividades, pues como lo mencionaba ahorita, ¿no? De los ejes. Todo esto lo estamos basando en una agenda a nivel mundial, que es la agenda 2030, con la cual estamos trabajando el plan de desarrollo municipal en el gobierno de la presidenta municipal. Y con esto nos estamos acercando a los gobiernos estatales y federales para poder traer actividades, sobre todo proyectos que puedan beneficiar a los jóvenes. Esta es la forma en la que vamos a impulsar la política pública en el municipio, escuchando la voz de los jóvenes en este sector. Luis Enrique, pues un gusto lo que nos has venido a compartir y por supuesto está el mensaje para todos y todas las jóvenes que quieran sumarse a este consejo. Te agradezco muchísimo la visita y bueno, esperemos también que nos vengas a compartir los resultados próximamente. Sí, claro que sí, estaremos visitándonos más adelante con diversos proyectos para que las y los jóvenes de Oaxaca puedan ser partícipes de este cambio aquí en aquí en el estado. Perfecto, Luis Enrique, muchísimas gracias. Luis Enrique López Vargas, el exdirector del Instituto de la Juventud en San Jacinto, Amilpas. ¡Gracias!